Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Muy bien, continuamos con esto que es noticias al día y en cuanto a la información referente al octavo distrito y por supuesto también dentro de lo que es a nivel estado, dentro de lo que es Puebla por supuesto, prevén integrar a Coronango y Guajotzingo en organismo de agua potable intermunicipal. En rueda de prensa, Melani Gabriel Camacho, presidente de la asociación Dale la Cara a la Toyac, informó que en dos semanas se realizará una reunión para llevar a cabo una mesa de trabajo con ocho presidentes municipales electos a los que han invitado y que se prevé estén dentro del proyecto, entre ellos el de la capital poblana, Amozoc, Coatzingo, Coronango, Huejotzingo, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan. Esto debido a que luego de un año y medio de litigio, el sistema operador de agua potable y alcantarillado de Puebla, el SOAPAP, entregó a un juez el título de concesión por el que se privatizó el servicio de agua potable en el estado, por lo que con dicha reunión presentarán una propuesta de creación de un organismo operador de agua potable intermunicipal para Puebla. En otro de los temas, Ayuntamiento de Xosla lanza última promoción del impuesto predial con la finalidad de que la población se regularice en el impuesto predial y por supuesto de que se obtengan más ingresos a las arcas municipales en este fin de administración. El Ayuntamiento de San Miguel Xosla, a través de redes sociodigitales, dio a conocer una última promoción denominada Borrón y Cuenta Nueva en el impuesto predial, en el que los interesados deberán acudir a la Tesorería Municipal y pagar únicamente los dos últimos años para regularizarse sin recargos, teniendo como fecha límite hasta el 5 de octubre de este mismo año, por supuesto. En otro de los temas, piden a diputados intervenir por caso de un presunto detenido por linchamiento en Juan Cebonilla, Carina Mejía Zacatelco acudió hasta el lunes al Congreso local en compañía del alcalde electo del municipio de Juan Cebonilla, Joel Osano Alameda, a denunciar que su esposo, Giovanni Cadena Zamora, continúa detenido sin pruebas como presunto incitador del linchamiento de un hombre en San Gabriel Ometóxila en febrero pasado, lo que calificó como una injusticia y un acto de revanchismo por parte del edil en funciones Filemón Aguilar Rodríguez, tan solo por exigir más vigilancia por los robos que venían ocurriendo en aquella demarcación. Y es que también la mujer aseguró que Giovanni fue detenido hasta el 30 de abril alrededor de las 13 horas, sin orden de aprehensión que lo vincule al linchamiento, aun cuando se demostró que no participó, por lo que pidió a los diputados intervengan en el caso a fin de obtener justicia para su esposo. En otro de los municipios también del octavo distrito, vecinos de Pancuac, se manifiestan en presidencia de Huejotzingo ante irregularidades en la rehabilitación de carretera. Un inconforme es en la rehabilitación de la carretera que comunica la Junta Auxiliar de San Juan Pancuac en Huejotzingo, se manifestaron este día en la presidencia municipal, acusando que la empresa no está respetando las especificaciones de la obra y que pretende reducir de 6 a 5 metros y 40 centímetros el arroyo vehicular, sin respetar las cunetas en la zona conocida como la bodega, por lo cual pidieron a las autoridades revisen el proyecto y se haga conforme a lo acordado. Pues resaltaron que la Dirección de Obras no ha supervisado los trabajos, dando como resultado que se presenten dichas irregularidades en la reparación de esta vialidad, que además sirve como ruta de evacuación para al menos cuatro comunidades. Asimismo, dieron a conocer que Víctor Solís Damas, o síndico municipal, les informó que sería la tarde de este miércoles que se reunirían en la comunidad para poder atender sus demandas. Y yéndonos de manera continua con la información preparada para este miércoles, y dentro de lo relacionado a nivel Estado, Ejército desactiva ocho tomas clandestinas en Puebla. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, del 25 de septiembre al 1 de octubre, elementos del Ejército mexicano lograron desactivar un total de ocho tomas clandestinas en territorio poblano, logrando asegurar además 2.770 litros de gasolina y 40.000 litros de diésel. Y es que en coordinación con personal de la Policía Federal y Estatal, los efectivos castrenses realizaron reconocimientos terrestres en siete municipios del Estado de Puebla para combatir el robo de combustible, conocido también como Huachicol. Entre ellos San Martín Texmelucan, San Salvador El Verde, Clalancaleca, Aguazotepec, Tlahuapan, Tepeaca y Huachinango, donde lograron arrebatarle a la delincuencia 44 vehículos de diferentes características, así como un tractocamión, una caja cerrada de tráiler, una caja seca, un tanque hechizo, un tanque de metal adherido a la caja de aproximadamente 700 litros y 94 contenedores de diferentes capacidades. Por otro lado, inauguran en Puebla de Espacios Educativos. El secretario de la Defensa Nacional, la Sedena, Salvador Cienfuegos y el gobernador Tony Galli encabezaron la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil CENDI, número 9, Niños Héroes de Chapultepec y de la Primaria Vicente Suárez Ferrer, que se ubican en la 25 Zona Militar. Al respecto, Salvador Cienfuegos resaltó la afinidad que existe entre el pueblo, el gobierno y el cuerpo militar, añadiendo que en el Estado siempre se han mostrado solidarios y hospitalarios con las tropas, por lo cual agradeció al gobernador Tony Galli y a los poblanos el permanente respaldo que le han otorgado a estas instituciones. Por su parte, el Ejecutivo Estatal aseguró que en las nuevas instalaciones los infantes recibirán una enseñanza de calidad y reiteró su disposición para la entrega de la clave de validez oficial de estos planteles, que pertenecerán al sistema educativo estatal. Y bueno, para concluir con nuestra información de este día, ocupa Puebla el sexto lugar nacional con más deportaciones. La Secretaría de Gobernación, Segop, por medio del boletín estadístico, dio a conocer que del mes de enero al mes de agosto de este año, alrededor de 7.856 poblanos regresaron a México desde Estados Unidos, es decir, un 50.81% en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado, ya que en 2017 se reportaron 5.209 regresos. De acuerdo con la Segop, el 89.79% de las personas que regresaron, 7.054 son hombres, mientras que 802 fueron mujeres, colocando así al Estado de Puebla en el sexto sitio a nivel nacional, detrás de Guerrero, que reportó el mayor número de personas retornadas con 815.864. Después de Oaxaca con más de 13.000, Michoacán con más de 12.000, Guanajuato con 9.519 y Veracruz en quinto sitio con 8.329 casos reportados. De esta manera, pues bueno, finalizamos con nuestra información de este miércoles 3 de octubre de 2018, dentro de este espacio de noticias a día, en lo referente a la información de interés general y más importante en cuanto a lo que es el octavo distrito y, por supuesto, a nivel estatal, dentro de lo que es el Estado de Puebla, por supuesto. De esta manera, pues bueno, le invito también a que nos acompañe. Recuerde, cada lunes, miércoles y viernes, dentro de lo que son redes sociales, ahora principalmente, usted puede encontrar la información más relevante y, por supuesto, nos encuentra como Garco Producciones en YouTube y en Facebook, principalmente. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Mi nombre es Omar García y lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí, en Noticias al Día.